¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Victoria! ¿Heló, heló? No podemos ir afuera. ¡Está frío! ¡Heló, heló! ¡Hola, hola! ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? ¿Vicky? ¡Abrele a Toby! ¡Toby! ¡Toby! ¡Lori! ¡Abi! ¡Renté! ¡Lori! ¡Lori! ¡Abi! ¡ laté! ¡Rorte! ¡Lori! ¡Renté! ¡Toby! ¡Ay, guuce! ¡Lori! ¿Dónde está Toby? ¿Por qué no te escucha? ¿Ah? ¡Vente! ¡Toby! ¡Vente! ¡Toby! ¡Ahí viene Toby! ¡Ahí viene Toby! ¡Ahí viene Toby! ¿Dónde está Toby? ¡Háblale! ¡Háblale! ¡Afuera! ¿Todavía está afuera? ¡Oh no! ¿Qué te hacen? 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 ¿Qué te hacen, Victoria? ¿Dónde está Yaco? ¿Dónde está Yaco? ¡Afuera! ¿Se fue Yaco solito y no te llevó? ¡Oh no, Victoria! ¡Wow! ¡Yay! ¡Hoy es viernes! ¡Yay! ¡Victoria! ¡Ahora es viernes! ¡Sí! ¿Vamos afuera? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Yay! ¡Victoria! ¡Es viernes! ¡Wow! ¡Háblale a Yaco! ¡Viva! ¡Vamos afuera! ¡Afuera! ¡Viva! ¡Vamos afuera! ¿Quieres ir afuera? ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Vamos afuera! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡No! ¡Está muy frío! ¡Afuera está muy frío, Victoria! ¡No podemos ir afuera! ¡Se frío! ¡Se frío si usted va afuera! ¡Se frío si usted va afuera! ¡Sí! ¡No! ¡Machutame! ¡Mario! ¡Mario! ¿Quieres que te traiga el Yaco? ¡Vamos a ver al Yaco! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Baila, Yaco! ¡Baila, Yaco! ¡Baila, Yaco! ¡Qué bonito se pone! ¡Baila, Yaco! ¡Mira quién llegó! ¡Mira quién llegó! ¡No seas celosa! ¡Mira quién llegó! ¡Mira! ¡Sí! Sí, llegó el amor de tu vida, Victoria. ¡Baila, Yaco! ¡Baila, Yaco! ¡Baila, Yaco! ¡Baila, Yaco! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Oh, oh! ¡Peliona! ¡Solo repelionera eres, Victoria! ¿Por qué? Ah? ¿Por qué eres? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¡Yay! ¡Victoria! ¡Muy bien! Baila, Jaco, baila, Jaco, baila. Baila, Jaco, baila, Jaco, baila. Baila, Jaco, baila, baila, baila. Baila, 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 baila. ¡Victoria! No, ya no te lo presto. Ya me lo llevo. Tú eres muy pelionera. Y después estás ahí peleando porque quieres estar con él. No, amor. No. No, 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 ya me voy a hablar contigo. No. No, ya me voy a hablar. ¿Ok? No me importa. Estoy a una hora contigo. Estoy a una hora contigo. Estás a una hora. No voy a hablar contigo, Victoria. Porque tú no haces caso. Míralo, él qué feliz estaba contigo. Nada de eso. No. Ahora vamos a despedir el video. Nada de echar la patita. Diles bye. Diles bye a las chicas y a los chicos. Bye. No la puedo llevar afuera. Está muy frío. Bye. 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 Bye-bye. Bye-bye.